... Movimiento Ciudadano estrena nueva sede y también nueva junta directiva. Anoche fue elegido como presidente del partido y también portavoz Jesús Jiménez Gallo. Entre las demandas de la formación local siguen insistiendo en que Cartagena sea provincia. Dicen que no es una reivindicación romántica, como algunos lo han tachado, sino una reivindicación histórica, económica y social. Pretenden que sea un lugar de encuentro para los cartageneros. Es la nueva sede de Movimiento Ciudadano ubicada en la calle Morería Baja. Ayer fue inaugurada con la celebración de una asamblea interna. Jesús Jiménez Gallo era elegido nuevo presidente del partido, haciendo las veces de Francisco Calderón, que pasa a ejercer como asesor en la formación local. La nueva junta directiva asegura que su ideología no es de derechas ni de izquierdas. Defiende el cartagenerismo que lucha por el progreso del municipio. Un mensaje que, según el secretario general del partido, ha calado en la ciudadanía. Movimiento Ciudadano alcanza el medio millar de afiliados. Se han dado cuenta que los partidos locales son absolutamente necesarios, como digo, para equilibrar esa balanza de partidos mayoritarios, de monstruos, de poder y de dinero, que al final son capaces de titular cualquiera de las noticias, aunque sean falsas, para seguir reinando, seguir gobernando y seguir repartiéndose el pastel. Tras 14 meses en el gobierno, creen que es necesario recordar al PSOE, su aliado en el consistorio, que ha llegado el momento de volver a desempolvar una vieja reivindicación, la provincia de Cartagena, esa a la que los socialistas se comprometieron a dar salida en la ponencia de la reforma del Estatuto de Autonomía en la Asamblea Regional en el pacto firmado en junio de 2015 para formar gobierno en el ayuntamiento. No tenemos ninguna noticia en contrario que no vaya a suceder así, porque tenemos ese compromiso, pero es cierto que consideramos que va siendo el momento de darle un empuje, porque han transcurrido 15 meses desde que estamos en el gobierno, ya ha pasado ese periodo de adaptación que podíamos tener todos, y entonces le entendemos que es el momento de llevar a la Asamblea Regional, por parte de nuestro socio de gobierno, la cuestión de la provincialidad, que por supuesto no puede decidir nuestro socio de gobierno como no podríamos decidir nosotros solos. Hay 45 diputados regionales, tendrá que ser aprobada con la mayoría que corresponda dentro del Estatuto de Autonomía. El proyecto de Movimiento Ciudadano nació en 2003 de la mano de Juan Luis García, elegido anoche presidente de honor del partido. Gracias por ver el video.